Oh, no, 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 no. No pides en mí, de invitativo, casi todo, pero tú no quieres nada de mí. Y ni siquiera me vas a olvidar En el que tú Quieras a llamarlo Ya lo sé Ya lo sé Quiero olvidar ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¿Cómo terminó? Siquiera me voy a Quiero más y más y más Solo Solo me quieres esperar Para estar un día Tú necesitas amor Entonces Ahí estoy yo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!